Hola Cupcake queridos, bienvenidos una semana más a Cupcakelandia. Yo soy Renan y por fin está empezando Cupcakelandia especial de Navidad. Y para empezar este especial de Navidad he decidido unir dos clásicos, uno de Brasil y otro de España. Y por supuesto estoy hablando del brigadeiro y del turrón. Si amigos míos, habéis oído bien, he dicho brigadeiro y turrón en la misma frase, por lo que vamos a estar haciendo unos maravillosos brigadeiros de turrón que están riquísimos. Y como todo buen brigadeiro, para empezar a hacerlo, vamos a estar echando leche condensada en nuestra olla. Enseguida vamos a añadir nuestra mantequilla y nuestro turrón blando. Cogemos una espátula y a fuego mediano vamos a ir removiendo y machacando nuestro turrón para que se disuelva. Y ya sabéis, el viejo procedimiento de brigadeiro de toda la vida. Hay que remover constantemente para que no se nos pegue en el fondo de la olla y no se nos queme. Este proceso de amasar y remover con la espátula va a tardar aproximadamente 18 minutos y vais a obtener un brigadeiro que se despega del fondo de la olla y con un color muy bonito de turrón. Yo la verdad os voy a confesar una cosita. Yo no soy muy fan del turrón blando. A mí me gusta más el duro, pero mezclado con la leche condensada y cocido así, ha cambiado completamente y queda, vamos, divino. Ahora lo que vamos a hacer es coger un platito y vamos a estar echando nuestro brigadeiro y lo vamos a tapar con plástico fin en contacto. Vamos a dejar que se enfríe por completo. Es muy importante que se enfríe por completo por dos motivos. Primero, para que coja consistencia y segundo, para que no quememos nuestras manitas. Y ahora, mientras se enfría nuestro brigadeiro, lo que vamos a hacer es tostar unas cuantas almendras laminadas. Esto, además de aportar un color más bonito, también va a cambiar su sabor y su textura. Una vez las tengamos aquí doraditas, lo que vamos a hacer es poner en un cuenquecito y dejar que se enfríe. Una vez tengamos los dos preparos fríos, lo que vamos a hacer es mojar nuestras manitas en agua, hacer bolitas de brigadeiro, lo vamos a rebozar en nuestras almendras laminadas tostadas y los vamos a poner en unos moldecitos, unas cápsulas de papel muy bonitas. Elegimos un platito bien bonito. Yo voy a estar utilizando ese que a mí me encanta. Ponemos en él todos nuestros brigadeiros y listo. Ya tenemos aquí nuestros maravillosos brigadeiros de torrón que estoy seguro que os va a encantar. Y sí, eso es todo. Ya sabéis que brigadeiro es una cosa muy rápida y práctica de se hacer y que queda muy rico. Yo de verdad espero que probéis esta receta porque es algo único. Sí, es increíble. Y ya sabéis, si queréis alguna receta especial de Navidad, no tenéis más que hacer que comentar aquí abajo. Dejad también vuestro like y suscribiros a mi canal. Dulces besos y hasta la semana que viene. Chao. Chao. Chao.